Entonces, para poder adelantar este proceso, quiero compartir el vocabulario que está utilizando en el nuevo reglamento y también lo que está utilizado a través de Tuning, que es un acuerdo entre todos los países de Europa y América Latina para poder trabajar hacia un cumplimiento de una malla basada en competencias. Se han confundido un poquito la gente por las palabras, porque antes tuvimos un sílabo que dijo objetivos y después dice competencias, ahora piden resultados de aprendizaje. No es distinto, no es diferente, simplemente son distintos pasos en el mismo proceso. Al entender los objetivos, tú puedes expresar objetivos en forma de competencias, y competencias educativas no son nada más y nada menos que el conjunto de conocimientos, datos, fechos, hechos, teorías, personajes, lugares. Destrezas, que son la aplicación de esos mismos conocimientos y actitudes o valores, lo que sería, por ejemplo, apreciar el trabajo en equipo o valorar la perseverancia en la investigación educativa. Entonces, al momento que tú decides cómo vas a medir esos logros de las competencias o lograr, cómo vas a lograr medir o mostrar evidencias a través de rubricas o otras herramientas de evaluación, al momento que tú decides esto y después lo haces, después allí tienes los resultados o los logros de aprendizaje. Los logros de aprendizaje simplemente es la medida del cumplimiento de las competencias. Entonces, ojalá que no nos confunden por esas palabras. Lo que me parece que está bastante claro de parte de lo que son los del CES, es que al solo listar competencias, lo que era el pedido anterior, solo estamos mostrando o estás indicando una promesa. Voy a hacer esto. Al momento que tienes indicado los resultados de aprendizaje, estás realmente indicando esto es mi evidencia que sí logré. Y eso es lo que es más importante. Cualquier persona puede listar en papel, en un sílabus, lo que prometo hacer. Pero si te pregunto, o sea, cómo, o sea, cuál es la evidencia que yo puedo ver que realmente indica que sí has logrado esto, esos sí son los resultados de aprendizaje. Por ende, hemos cambiado el vocabulario porque es bastante más preciso y nos lleva más allá de lo que son promesas para mostrar evidencias. Y eso sí es la razón por el cambio de esas palabras. Entonces, solo para reiterar lo que son las definiciones, conocimientos son datos, fechos, hechos, destrezos son la aplicación de esto, y actitudes son valores o lo que son actitudes hacia o perspectivas hacia la misma materia. También pedimos esto no solo para cumplir con lo que sería el reglamento, pero también para ser mejores docentes. Sí, es vital todos los niveles de sabiduría. Es importante tener conocimientos, es importantísimo tener destrezas, pero también es muy importante tener las actitudes apropiadas por la materia. Al hacer esto, nos ayuda en el mapeo mismo de ver si hay carreras que solo enseñan contenido, o sea, teorías, hechos, datos, fechas. Y es importantísimo reconocer que a este nivel, realmente ya ahora no necesitamos docentes, porque existe Google, existe otras maneras de saber la información. Entonces, si la única cosa que tenemos en nuestra Maya son cursos que están absolutamente llenos de contenido, de conocimientos, de fórmulas, de datos, de contenido memorística, eso no es un nivel universitario. Tenemos que mostrar que a cierto nivel tenemos destrezas, que son la aplicación de estos mismos conocimientos, que los chicos tienen la práctica y saben cuándo y dónde utilizar esta misma información, es bastante más elevado en términos de pensamiento. ¿Por qué? Porque destrezas implica, no puedes aplicar información si no conoces, entonces ya hay una presunción que si tienes una destreza es porque ya tienes conocimiento también, ¿no? Y más así el corazón de la asignatura tiene que ver con lo que es actitudes. Entonces, si ves un perfil de un estudiante de la institución o de una carrera, casi nunca vas a ver listado conocimientos, algunos destrezas sí, pero la gran mayoría de lo que es un perfil de egreso de un estudiante que ha cursado estudios o una carrera es realmente llena de actitudes. Es una persona que sabe comunicarse bien, eso sí es una destreza, pero también que valora lo que es el trabajo en equipo, que tiene perseverancia en buscar la verdad dentro de su campo, de aplicar la mejor información o aprecia lo que es mantenerse al día para ser a la vanguardia en su campo, ¿no? También es una persona que valora lo que es el ser aprendiz a lo largo de la vida. Lo que buscamos es no solo llenarles con contenido, los estudiantes, pero que ellos lleguen a ser aprendices a lo largo de la vida porque ama lo que es el aprendizaje, porque hemos logrado meter adentro de ellos esta inquietud sobre el mundo, sobre la vida. Entonces, esperamos que también estamos tratando de llegar a ese nivel de actitudes y valores con los chicos, no solo al nivel de conocimientos. Es por eso que separamos no solo conocimientos tras esas actitudes, no solo queremos pararnos a ese nivel de conocimientos. Ya no somos la sociedad de tener datos y fechas, pero también tenemos que formar buena gente, gente que le gusta y ama lo que hacen a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eso es el rastinamiento atrás de eso. También para justificar la planificación basada en esas competencias, conocimientos, más destrezas, más actitudes, el conjunto de... Si te pregunto si hay algo que enseñes que no es un conocimiento, o que no es una destreza, o que no es una actitud, yo creo que va a ser imposible identificar algo. O sea, datos, fórmulas, fechas, las cosas que son contenido de tu clase, que obviamente eso sería más claro. Esos sí son contenidos puros, esos son conocimientos. Que tienes el elemento práctica, yo creo que los destrezos son muy claros. También lo que puede ser un currículo escondido, pero lo que estás tratando de formar pensadores críticos que valoren y saben dar recomendación entre ellos, o lo que es apreciar lo que es la comunicación con precisión, o no tener miedo, o tener un coraje intelectual. Todas esas cosas son actitudes. Entonces, si reflexionamos bastante, o tuvimos más tiempo, y yo les pido que por favor liste todo lo que enseñen en su aula, yo creo que van a encontrar que sí se puede categorizarles por conocimientos, destrezos y actitudes. Además, está aceptado esa terminología por varios otros docenas de países alrededor del mundo. Entonces, por eso estamos utilizando la palabra competencias en ese sentido, pero sin perder lo que es este concepto de que no es distinto hablar de resultados de aprendizaje y de hablar de competencias. Son distintos niveles en proceso. O sea, resultados de aprendizaje es la medida de los logros de competencias. Entonces, ojalá que esto sí estamos claros en esto y no nos confundimos con las palabras ahora. También es importante reconocer lo que serían evidencias a los niveles más macro. Acuerda que hablamos de lo que sería comenzar en el mundo ideal, venimos del macro y bajamos hacia el micro y la planificación diaria. Si empezamos a nivel más macro en términos de educación, existen ciertos pedidos internacionales, lo que es el programa de tuning, lo que pide WAAS, lo que pide Chile, que son realmente muy coherente de lo que está pidiendo Ecuador a través del plan de buen vivir, de la constitución, lo que son, del reglamento. Realmente son casi igualitos en lo que piden. Entonces, esas son, o sea, realmente competencias de cualquier universitario, lo que estamos acordados entre países en el mundo. O sea, si tienes la suerte de llegar al nivel universitario, tenemos ciertos mínimos esperados, ¿no? Y eso se evidencia a través de lo que es el mapeo, ¿no? Pero cuando llegamos al nivel institucional, tenemos que tomar todo lo que pide a este nivel más cualquier otra particularidad que tenemos en la UDLA. Por ejemplo, en la UDLA, al revisar lo que es la misión, visión y perfil de egreso de la UDLA, vas a encontrar, y es muy parecido a lo que encuentras en la ESP, en la San Francisco, que hay un elemento de liderazgo, emprendimiento, que no se encuentra a ese nivel internacional, que es muy interesante, pero es particular en nuestras instituciones. Por eso, nosotros agregamos otro objetivo, otra competencia más al nivel institucional. De ahí, la carrera tiene que responder a todo lo que está pedido aquí arriba, más cualquier particularidad que se encuentra en la carrera. Por ejemplo, en educación inicial bilingüe, tenemos que entender que hay competencias, por ejemplo, de conocimiento de bilingüismo, que es una competencia que nadie te pide aquí arriba, bueno, también en la institución te exige inglés, de conocimiento de educación bilingüe, no es de ser bilingüe, es de entender lo que es educación bilingüe, como, por ejemplo, enseñar lectura de escritura es distinto en niños bilingües que monolingües. Eso es particular, es una competencia particular a la carrera de educación, ¿no? Y de allí, recién debemos llegar a lo que es al nivel de sílabo, lo que sería en cada asignatura. Tenemos que decidir cómo esta asignatura contribuye a lo que es nuestro perfil de la carrera y cómo la carrera contribuye a lo que es el perfil institucional y cómo al nivel institucional eso contribuye a lo que es el ciudadano ideal que buscamos en Ecuador, que también es un ciudadano internacional. Entonces, la idea es que estamos trabajando a diferentes niveles de objetivos que se puede ver en competencias que se van amontonando. Esos son los más globales. Se van a llegar a un nivel bastante particular cuando ya llegas a tu sílabo, o lo que es el trabajo diario de la clase. Eso sí, llegas a tener información bastante más particular y bastante más detallado. Aquí, a ese nivel, estamos expresando cosas como comunica bien o lo que es una persona ética. Eso está bastante global. Pero cuando llegas aquí, vas a indicar que es una persona que puede identificar las leyes de la educación inicial y que se puede escribir un ensayo comparándolo con los derechos humanos internacionales. Entonces, vamos a ir de lo más global hacia el más particular. Entonces, ¿por qué estamos planificando? Espero que ustedes, especialmente en educación, ustedes aprecien lo que es la importancia de la buena planificación en el aula. Sí podemos meternos en el auto e irnos andando, pero si no sabemos dónde queremos irnos, si el auto no está en buenas condiciones, si no está con gasolina o el motor no está corriendo bien y si no tenemos mapa, entonces, puede ser que llegamos, puede ser que llegamos. Pero lo más probable es que con un poquito de planificación vamos a poder concentrar en la enseñanza. Cuando estamos con los chicos cara a cara, nuestro deber es responder a sus necesidades. Entonces, al tener la planificación organizada antes y tener todo el diseño curricular pensado anteriormente, podemos ya llegar al aula y poder concentrarnos en el estudiante y sus necesidades. Quiero que ustedes tengan esto súper en contexto. El diseño de la clase es un elemento muy, muy importante, pero no es todo, ¿ok? Nos avanza bastante en nuestra enseñanza, pero quiero que ustedes saben que al tener el sílabus perfecto no te hace el profesor divino, o sea, mejor profesor del mundo. Es por eso que al tener un sílabus maestro es muy bueno, pero no significa que yo pueda entregar eso a cualquier persona y logran enseñar bien, porque puede ser que están faltando esos elementos. Entonces, el diseño de sílabus solo nos confirme que tenemos un blueprint, tenemos un plan, tenemos una ruta, pero no nos garantiza lo que es una excelente clase. Entonces, ojalá que eso también está contextualizado. Sabemos que hay varias diferentes maneras de ser buen profesor, pero algunos elementos muy fundamentales tienen que ver con una buena planificación también. Entonces, al resumir, entonces decidimos que planificación inversa significa comenzar con el fin de mente, que el primer tapo de esto es identificar los resultados deseados y eso se pueden expresar como competencias. Y que no es competencia solo desde el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!